Este soy yo, este soy yo Producto de la gracia infinita del Señor Este soy yo, este soy yo Sonrisas que aprendieron a surgir en el dolor Este soy yo, este soy yo Producto del amor que supera mi rencor Este soy yo, este soy yo Este soy yo, este soy yo Un chamaco que pensaban que no salía de la escuela Con libre temano, un hiponano, escuchando Coscuyuela Quería ser así, quería la atención Que cuando fueran los lugares se sintiera la presión Pero la realidad en mí era una depresión Que no entendía la razón de la separación El divorcio de mis padres creó confusión Las personas que más yo amaba rompieron su relación En un instante cambió todo, salió de la nada No hacía sentido dividirme todos los fines de semana Una semana con papá y otra con mamá Pero la realidad es que sentía que muy solo estaba Sentí una rebeldía y no fue fácil, papi Tenía que desahogarme con papel y lápiz La gente no entendía por qué rayos yo era tan volátil No tuve una casa estable, o sea, fui un niño portátil Hice amistad en nueva, creé costumbres nuevas Bajé música nueva y aprendí palabras nuevas Mi ejemplo eran los raperos que escuchaba Los admiraba tanto que hablaba como ellos hablaban En mi adolescencia probé la marihuana Fue mi decisión más la motivación fue de mis panas Yo quería llenarme y siempre vacilaba Intenté escaparme, pero nunca me escapaba Este soy yo, este soy yo Producto de la gracia infinita del Señor Este soy yo, este soy yo Sonrisas que aprendieron a surgir en el dolor Este soy yo, este soy yo Este soy yo, este soy yo Un chamaco que ahora te abre el corazón Este soy yo Conseguí una novia, pensé que era la solución Luego de varios meses rompimos la relación Volvió a la depresión, seguía la adicción Yo perdí mi esperanza en el amor Pues comencé a ir pa' la iglesia Y no fallaba en la asistencia Pero en mi mentalidad seguía la inconsistencia Sirviendo al Señor seguía con esa adicción De la pornografía y eso afectó mi corazón Yo sentí que no servía para ser cristiano Sentí que era un inútil, que todo fue en vano Después de un año en la iglesia abandoné ese tramo Volví pa' la calle, probé las pastillas Y aumenté los gramos Empecé a escribir canciones incitando a la maldad Pero mi corazón lo que necesitaba era piedad No es justificándome en la verdad Era mi forma de escapar de aquella realidad Y en el momento más oscuro de mi vida Sentí una luz que me ofrecía una salida Y no entendía cómo rayos yo podía ser amado Si aún siendo tan joven Mi corazón ya era muy malo Le fallé a mis padres, le fallé a Dios Me fallé a mí mismo y fallé en el amor Ni yo mismo era capaz de amarme Nadie sabe cuántas veces intenté matarme Pero una luz traspasó mi oscuridad Una esperanza me ofreció otra oportunidad Yo no pude escapar de esa inmensa bondad Su nombre es Cristo, lo imposible lo hizo realidad Y ahora soy libre Este soy yo Un producto de la gracia infinita del Señor Este soy yo Este soy yo Sonrisas que aprendieron a surgir en el dolor Este soy yo Este soy yo Producto del amor que supera mi rencor Este soy yo Este soy yo Gabriel